bienvenidos a tokyo animation hoy vamos a ver cómo utilizar lo que es la herramienta aumentada y vamos a hacer un pequeño proyecto con la herramienta creator ya el tutorial ya lo instala bueno perdón la aplicación ya la instalamos y su tutorial si no se los voy a poner aquí el recuadro para que los envíe al tutorial que vamos a usar bueno primero lo voy a anclar aquí a la barra de tareas para tenerlo aquí accesible como esto para acá y va a procesar los datos bueno vamos a hacer nuestro primer proyecto vamos a esperar a que no tarde mucho en la sincronización que por cierto ya se tardó bien bueno vamos a crear nuestro primer proyecto vamos a darle aquí el nuevo proyecto y vamos a dar descripción del nombre bueno primero vamos a darle el nombre del proyecto proyecto 1 la descripción es nuestra prueba vamos a hacer una prueba listo ahora necesitamos un logo bueno yo aquí voy a hacer algo sencillo voy a agarrar uno de mis logos para poder hacerlo para poder hacerlo voy a agarrar este y le vamos a poner aquí creator y lo voy a poner aquí como bueno lo que hay que tener en cuenta es que nos va a pedir un tamaño específico para la imagen hay que tenerlos en cuenta vamos a guardarla como me parece ser que reconoce png y jp bueno lo vamos a guardar como jpeg perdón como jpeg si no saben utilizar este estar bueno yo utilizo esta herramienta para editar imágenes ustedes tienen otra también es viable bueno vamos a decirle que estoy en el escritorio y aquí está mi imagen bueno con esto nosotros vamos a empezar a crear nuestro proyecto vamos a darle siguiente aquí ya nos dice que podemos previsualizar publicar y borrar el proyecto vamos a darle agregar nuevas fichas vamos a poner nombre del título de la ficha vamos a poner prueba y abajo le vamos a poner lo mismo ok vamos a darle siguiente y aquí es donde nosotros vamos a poner lo que nosotros vamos a hacer hoy vamos a trabajar con marcadores vamos a crear una marca un marcador para ello nosotros vamos a estar un visualizador y el visualizador puede ser scope el scope lo puedes buscar en este en la página de aumenta en la página de aumenta tir aumenta tip para y el scope lo que nos va a hacer es esto va a reconocer el código y va a hacernos en 3d la imagen que nosotros índice índice le hacemos bueno vamos a ver vamos a crear el marcador le vamos a dar siguiente selecciona la imagen que quieras utilizar como marcador bueno aquí yo voy a tratar de crear algo no voy a hacer un marcador así sencillo y a decir que esto va a ser 400 por 400 para que sea algo específico y vamos a crearlo como a ver vamos a crearlo así lo vamos a creer en negro les comento si ustedes no saben utilizar la aplicación y quieren aprender voy a hacer mi marcador a ver si funciona parece ser que se puede hacer con cualquier herramienta no hay tanto problema y la que utilicen ustedes utilicen ya sea photoshop o ilustrator o la que sea no importa yo voy a hacer mi marcador personalizado y estoy tratando estoy le estoy metiendo mucho aquí para que sea diferente listo este va yo quiero que sea mi marcador le voy a poner aquí marcador 1 y le voy a poner aquí en jp listo ya tenemos nuestro marcador entonces aquí le vamos a dar clic y vamos a agregar nuestro marcador listo ya lo tenemos ahora ya tenemos nuestro marcador en el piso lo que queremos ahora es añadir el modelo o el elemento que vayamos a indexar a este proyecto yo por ejemplo voy a indexar un modelo 3d puede ser lo que sea y podemos seleccionar un modelo de los que ya están hechos o importar uno nuevo podemos este poner no sé por ejemplo este axono alpes bueno estos son los que tenemos bueno tenemos muchos más claro está yo tengo una conexión este a 20 megas estamos descargando muy rápido por lo que les sugiero tener una conexión más o menos de la misma manera podremos escoger el marcador del carro pero vamos a utilizar otra herramienta bueno vamos a ver necesitamos algo bonito algo que nos funcione y nos sirva como ejemplo claro está realmente puede ser cualquiera no importa tú puedes escoger este o el carro no no es necesario también en excel batimóvil muy padre la verdad vamos a ver vamos a ver hombre sin cabeza eso no nos sirve reloj bueno como ustedes pueden ver hay un montón y un montón de posibilidades por agregar nosotros vamos a ver estoy buscando algo sobre ah está está Goku este vamos a agregar una motherboard puede ser muy interesante importando el modelo vamos a darle vamos a esperar listo entonces cuando yo escanee mi código bueno el que yo acabo de generar en automático vamos a ver preview se va a generar este modelo en 3D si me alcanzan a ver se ve todo hecho en 3D entonces ya nada más nos vamos a ir a la aplicación y lo vamos a generar ya con como les comentaba con una herramienta la herramienta se llama Scope bueno vamos a ver que que esté novedades aquí y proyectos bueno proyecto aquí está mi prueba aquí está ya mi proyecto ya realizado y ya está generado por lo que ya podemos este tener el proyecto bueno no sé por qué ahorita se está tardando tanto la verdad es un poquito tedioso pero bueno vamos a esperar unos segundos a que termine bueno ya revisamos como nuestro proyecto funcionó se quedó cargando esta cosa les voy a mostrar un video de como el teléfono por medio de la aplicación Scope ya podemos generarlo por medio del de la aplicación Scope les voy a dejar aquí mi mi como se llama mi marcador para que ustedes intenten hacerlo con su equipo su teléfono y este lo pueden checar como se instala bueno vamos a ver como se instala la aplicación vamos a ver voy a minimizar esto bueno yo voy a entrar a mi teléfono por medio de esta aplicación bien aquí estamos con mi con mi equipo mi teléfono celular vamos a entrar a descargar la aplicación de Scope perdón ya me pasé aquí estamos en la Play Store le vamos a dar click le vamos a poner Scope Scope es la herramienta que necesitamos para poder visualizar este apartado pero parece ser que me está buscando otra cosa le vamos a poner Aumentati Aumentati Viewer bueno hay que ponerle Aumentati Scope bueno aquí está esta es la nueva la verdad la anterior no la instalen porque la verdad no está funcionando de manera correcta hay que instalar esta para que podamos trabajar de manera funcional y sin ninguna problemática vamos a esperar a que termine la aplicación es muy importante que tengan a la mano su usuario y contraseña para poder levantar la aplicación vamos a esperar unos minutitos para que se termine de ejecutar de instalar listo se está instalando vamos a esperar unos minutitos listo vamos a darle abrir aquí le vamos a decir permitir 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 para que nos deje este utilizar tanto los mensajes como las imágenes como la cámara como diferentes cosas que tenemos en la aplicación bueno mientras esperamos vamos a yo soy medio desesperado vamos a escanearnos al escritorio y vamos a abrir nuestro marcador vamos a dejar acá disponible para poder ocuparlo y escanearlo vamos a darle usuario listo ya habiendo una vez metido el usuario y contraseña le vamos a dar aceptar le vamos a dar entrar y listo nosotros ya estamos está dentro de la aplicación vamos a tratar de escanear el detalle de de mi marcador para ver si realmente nos manda llamar la tarjeta madre le vamos a dar aquí donde está este me parece vamos a investigar no descargas el botón de la esquina derecha es para descargas para hacer las búsquedas yo creo que es este listo si ven se puede visualizar mi computadora y ahí tenemos el detalle vamos a tratar de escanear la placa base que es este me dice que si deseo descargar le voy a dar descargar porque igual alguien me lo está pidiendo ah no bueno vamos a quitarlos enfocar la cámara en la imagen vamos a tratar de enfocarla para que la escane bueno a ver vamos a intentarlo al parecer creo que hay que imprimirlo en la página hay que imprimir la página para poder visualizar bueno el ejemplo como se hace aquí les dejaré un ejemplo de como podemos utilizar esta aplicación ya una vez que nosotros tenemos la aplicación instalada ya podemos visualizar y ejecutar y revisar esta parte entonces estamos en Tokio Animation ojalá les sirva el video les apoye ustedes sigan suscribiéndose voy a traer un video más actualizado sobre la aplicación no utilicen la versión anterior porque esta está teniendo fallos y ya no funciona de manera correcta esta es la nueva estamos en Tokio animación la versión ¡Dalea!